Hola. En esta lección, trabajaremos en el registro de transacciones aquí mismo. Vamos a registrar esas transacciones aquí, y luego vamos a publicarlas en tres lugares diferentes, uno de los cuales es la publicación rápida del balance de comprobación en esta sección de entradas, para que podamos ver la actividad de una manera rápida y sencilla y ver cuál es el efecto en el balance de comprobación. Luego, también lo publicaremos en el libro mayor subsidiario. Por lo tanto, estos van a afectar a las cuentas por cobrar la mayor parte del tiempo. Y las cuentas por cobrar representan lo que se nos debe y, por lo tanto, también necesitamos saber quién nos debe el dinero. Así que vamos a empezar a registrar eso en el libro mayor subsidiario, que estará en orden por cliente o cliente en este caso, y luego también vamos a registrarlo en el libro mayor. Por lo tanto, queremos ver todo el tipo de actividad que ocurriría cuando registramos estas transacciones, centrándonos en el ciclo de cuentas por cobrar. Así que vamos a ver esa reacción rápida aquí al balance de comprobación directamente a analizar eso, luego reconocer el hecho de que queremos clasificar esto por cliente en este caso. Y eso se haría a través del libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Y luego, por supuesto, tenemos el libro mayor, y solo estamos incluyendo el libro mayor aquí para la cuenta de cuentas por cobrar, por lo que no vamos a registrar todas las cuentas del libro mayor. Por supuesto, todas las demás cuentas aquí tendrían una cuenta de contabilidad general, pero nos estamos enfocando en las cuentas por cobrar y, por lo tanto, solo vamos a registrar la cuenta de contabilidad general para cobrar a distinción, para tener una distinción entre eso y el libro mayor subsidiario aquí. Así que, por supuesto, tenemos nuestro balance de comprobación aquí mismo, y eso va a hacer que nuestros activos estén en verde. Tenemos nuestro amarillo o naranja, o nuestros pasivos, la cuenta de capital en azul claro, y luego tenemos los ingresos y los gastos en la parte inferior. Sabemos que estamos en equilibrio, porque los débitos menos los créditos son iguales a cero. Y vamos a publicar nuestra actividad aquí. También podemos ver que los ingresos netos están aquí. En realidad, esto es un ingreso, no una pérdida, porque son los ingresos menos los gastos. Y ahí tenemos los ingresos aquí, y luego, por supuesto, tenemos nuestra ecuación contable aquí, donde los activos son los verdes, y luego los pasivos. Fíjate que aquí no hay ningún signo negativo, porque le dimos la vuelta. Y luego todo esto es la equidad. Esa es la equidad. Muy bien, así que ahora vamos a anotar esto. Entonces el primero dice, realizar el trabajo a cuenta y facturar al cliente. Y el cliente es Smith en este caso, así que obtuvimos 35.000 que facturamos al cliente. Así que el efectivo se ve afectado en este caso, no, porque hicimos el trabajo a cuenta y enviamos una factura, aún no recibimos el efectivo. Por lo tanto, conseguimos algo. Tenemos un pagaré. Siendo esos pagarés las cuentas por cobrar. Así que vamos a decir que las cuentas por cobrar es lo que hemos recibido en esta transacción, y eso es una cuenta de activos. Está justo debajo del efectivo y los activos tienen saldos deudores. Tenemos que hacer que suba. ¿Cómo hacemos que algo suba? Le hacemos lo mismo que lo que es, que, en este caso, sería otro débito. Así que voy a debitar el estado de cuenta. Copia ese clic derecho. Copia 1, 2, copia. Y luego voy a poner mi cursor en C5, y luego hacer clic derecho y pegarlo. 123, así que estamos pegando solo los valores, no las fórmulas, solo los valores aquí. Mantendremos las celdas luciendo como si estuvieran en ese color azul. Y luego vamos a poner la cantidad 35.000. Cada débito va a tener el mismo número de créditos. Para cada transacción, vamos a tener al menos dos cuentas. Así que vamos a tener un crédito aquí. Representaremos los créditos con números negativos o números entre paréntesis en la hoja de cálculo de Excel. Así que vamos a escribir menos 35,000 y voy a presionar Enter, y por supuesto, formateará esa celda para nosotros con corchetes debido al formato de la hoja de trabajo. Entonces solo necesitamos saber cuál debería ser esta cuenta. ¿Y por qué la gente nos va a pagar 35.000 porque trabajamos y obtuvimos ingresos? Y podríamos llamar a esto dependiendo del tipo de ingresos de la empresa, podríamos llamarlo ingresos, podríamos llamarlo ventas. Podríamos llamarlo honorarios, ganados. Solo depende del tipo de empresa. Pero va a ser una cuenta de tipo de ingresos y, por supuesto, estará aquí en el área de ingresos. Lo que significa que está en la sección de capital en el balance de comprobación. Así que voy a copiar eso, hacer clic derecho, copiar eso. Vamos a pegar eso en la parte inferior. Tradicionalmente, los créditos van en la parte inferior. Estamos en la celda C6, haga clic con el botón derecho y pegue 123, así que voy a publicar esto ahora básicamente en tres lugares diferentes. Voy a publicarlo aquí en el balance de prueba. Podemos ver un balance de prueba inicial y final rápido y fácil. A continuación, lo registraremos en el libro auxiliar, al menos el lado de los cobros, y luego registraremos el lado de los cobros en el libro mayor. Así que hagámoslo ahora. Vamos a decir que el crédito está aquí. Así que estamos aquí para el cobro. Es la segunda cuenta. Así que estamos en I6 y decimos es igual a. Y luego vamos a señalar a esos 35.000. Lo que va a pasar va a subir aquí. Se desequilibrará en los 35.000, por lo que el 35 representa que los clientes nos deben 35 y ahora estamos desequilibrados por el 35. Entonces registraremos un ingreso en el 14. Así que 14 es igual a lo que voy a poner. Fue a ese crédito de 35.000. ¿Qué pasará? El crédito va a subir en la dirección del crédito, porque le estamos haciendo lo mismo, vamos a estar de nuevo en equilibrio. Los ingresos netos van a aumentar a partir de la transacción. Así que estamos registrando los ingresos. Los ingresos se registran cuando hicimos el trabajo, no necesariamente cuando obtenemos el dinero, porque todavía no tenemos dinero. Así que ahora vamos a registrar esas mismas cuentas por cobrar en el libro mayor subsidiario aquí, por lo que necesitamos registrarlas por cliente. ¿Por qué? Porque a menudo, cuando miramos el balance de comprobación, vamos a decir, ¿quién nos debe dinero o cuánto nos debe la gente? La gente nos debe 35.000. La siguiente pregunta que vamos a tener es, bueno, ¿cuándo vamos a recibir ese dinero y quién nos lo debe? Llamemos a esas personas. Y para hacer eso, vamos a necesitar conocer el libro mayor subsidiario por las cuentas por cobrar, por cliente, utilizando el libro mayor subsidiario. Así que aquí tenemos a Smith. Solo vamos a registrar ese mismo lado deudor de esta cuenta aquí en el libro mayor subsidiario. Voy a decir iguales, y eso va a apuntar a esos 35.000 de nuevo. Ahora, Twitter, también, vamos a tener estas cosas en el libro mayor. Así que no voy a publicar todo el libro mayor, solo para reconocer que hay una diferencia. Estamos hablando de algo diferente en el libro auxiliar de lo que hemos visto en el libro mayor. El libro mayor registraría las transacciones en orden por fecha o en el orden de la transacción. Por lo tanto, podemos contabilizar lo mismo en el libro mayor de la subsidiaria de ARR. Así que podríamos decir que esto equivale a esos mismos 35.000. Y vemos que los 35.000 de esta sección van a ser la misma información que se va a registrar aquí. Es solo que se grabará de manera ligeramente diferente. Aquí mismo, solo se registra por fecha. Aquí mismo, el cliente lo registra. Y, por supuesto, al final de todo, tenemos a los 35 aquí. 35 es lo que suma todos los clientes que se vinculan al saldo de comprobación. Muy bien. En la próxima transacción, vamos a desplazarnos por aquí, y vamos a decir que recibió dinero en efectivo a cuenta del cliente Smith por el trabajo realizado en el pasado. Así que ahora Smith nos pagó estos 35.000 que sería la transacción natural que sucedería. Con suerte, en algún momento en el futuro recibiremos un cheque por correo. Por lo tanto, vamos a hacer nuestras preguntas, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, recibimos dinero. Conseguimos dinero en efectivo. El efectivo tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que suba. ¿Cómo hacemos que algo suba? Le hacemos lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el dinero. Vamos a poner eso en la celda C8, así que voy a hacer clic derecho y ponerlo en C8. ¿Y cuánto recibimos? 35.000 porque para eso los construimos. 35.000 y así vamos a acreditar la misma cantidad. Así que va a haber el mismo número de débitos y créditos. Y luego vamos a decir, bueno, ¿y por qué nos pagaron 35.000? Porque si trabajamos, pero si trabajamos en el pasado, así que no vamos a acreditar la cuenta por cobrar. Ya hicimos el trabajo en el pasado. Nos deben, por supuesto, los 35.000 que pusimos en el cobro ahora que nos pagaron y que ya no nos deben, que, por lo tanto, esos 35.000 débitos tienen que bajar. ¿Cómo hacemos que algo baje? Hacemos lo contrario de lo que es un débito. Por lo tanto, tenemos que darle crédito para que baje. Eso ya lo sabíamos por qué debitamos efectivo. Así que ahí es donde va a ir el crédito. Va a hacer que las cuentas por cobrar vuelvan a cero. Así que voy a copiar eso. Voy a pegarlo, C9, clic derecho y pegar. 123. Valores solo en C9. Reconocen lo que está sucediendo aquí. Solo estamos obteniendo un mejor activo, el efectivo, y estamos perdiendo el peor activo, las cuentas por cobrar. Sé que puede no ser una palabra, pero suena bien. Así que las cuentas por cobrar están bajando, el efectivo está subiendo, y no tiene ningún efecto en los ingresos de esta transacción. Así que vamos a publicarlo y ver qué pasa. Vamos a subir aquí a la 5. Y 5 iguales. Vamos a señalar a esos 35.000 que va a pasar. El efectivo subirá en 35.000 porque un débito y un débito hacen que un débito suba en la dirección del débito a 603.000. A continuación, las cuentas por cobrar. Hay algo en ello aquí. Puedo verlo en la barra de fórmulas. Claro. D5 está ahí. Ese es el de 5 aquí. Para publicarlo, voy a hacer doble clic en él, ir al final y decir más, y luego señalar estos 35.000 aquí. Y ahora vemos que hay dos cosas ahí. Hay un débito 35, el crédito 35. Uno es positivo, otro es negativo, uno es un débito, otro es un crédito. Eso va a hacer que vuelva a bajar a cero. Entonces, aunque tengamos un cero allí, podemos ver lo que hay allí. Y me gusta usar estos íconos para señalarlos, y podemos ver, está bien, eso tiene sentido. Subía y bajaba. Y si quieres saber dónde están esos íconos, están en la pestaña fórmulas y están en la auditoría de fórmulas. Y aquí están, así que entonces puedo apagarlos con esta cosa aquí. Muy bien, también vamos a publicarlos en el libro mayor subsidiario. Y entonces vamos a decir que nadie nos debe dinero en este momento, por lo tanto, tenemos que reflejar eso en el libro mayor de la subsidiaria, lo que significa que Smith ya no nos debe dinero. Así que vamos a publicar esa misma actividad en M10. Así que esto equivale a los 35.000 y eso significa que Smith ya no nos debe. Por lo tanto, esta sería la actividad normal dentro de una cuenta por cobrar. Por supuesto, sube y luego ojalá nos paguen. Baja. Nosotros les facturamos. Tenemos que revisar el correo. Eso es lo que debería, debería parecer. Si solo nos fijamos en eso en el libro mayor, volveremos a registrar la misma actividad en el libro mayor. No vamos a contabilizar todas las cuentas, por supuesto, en el libro mayor. Estaríamos registrando tanto el libro mayor, el efectivo y los cobros. En la vida real, estamos haciendo el problema completo, pero solo estamos mirando la cuenta por cobrar, las cuentas, la cuenta por cobrar, la cuenta del libro mayor, la cuenta, y estamos en el tamaño del crédito. Podemos decir que esto es igual a ese mismo crédito, la misma actividad por fe. Así que no sabemos quién necesariamente por este 35 por esta cuenta del libro mayor, pero pudimos ver que subió cuando bajó. Probablemente podríamos hacer una apuesta segura de que se trata del mismo cliente y puede que no esté, por supuesto, uno al lado del otro en esta actividad. Podríamos tener otras ventas involucradas, pero ese es el tipo de actividad que esperamos ver en la cuenta por cobrar la mayor parte del tiempo. Así que ahora, por supuesto, tenemos cero aquí. El libro mayor subsidiario suma cero, y eso es lo que también está en el balance de prueba. A continuación, realizar el trabajo a cuenta y facturar al cliente los átomos, muy bien, así que vamos a hacer el trabajo a cuenta. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? ¿O si trabajamos por cuenta? ¿Se ve afectado el efectivo? Y me respondieron que no, porque lo hicimos. Estamos en cuenta y emitimos una factura. Cuando emitimos una factura, esto se debe a que hemos trabajado, y por lo tanto hemos obtenido ingresos, y hemos recibido, creemos que hemos recibido, el activo intangible de un pagaré llamado cuentas por cobrar. Por lo tanto, las cuentas por cobrar son un activo que tiene un saldo deudor, al igual que el efectivo. Tiene que subir porque la gente nos debe más dinero. ¿Cómo hacemos que suba? Hacemos lo mismo con él, que, en este caso, sería otro débito. Así que vamos a copiar la cuenta por cobrar y hacer clic con el botón derecho, copiarla. Vamos a poner eso en C, 11, hacemos clic derecho y lo pegamos, 123, siendo la cantidad para 14.000 en este caso, si debitamos algo.